y que show pleba otro vídeo aquí grabando no di un bofeado porque traía esto esto que le voy a enseñar esta pasa de verga es una nueva adquisición mía tan bueno no es nueva hace un chingo que la compré como un año o menos no como como unos seis meses que la compré ocho por ahí y la neta está bien perro la neta y se lo voy a enseñar ya nomás que chula de de carro de la patrulla si le puse la patrulla este es el motor si yo bien pequeñito y aquí se le hizo una chicanada ahí para que para que pueda andar por mientras y que no se ensucie el motor el asiento está roto pero no hay pedo aquí es para aquí pues yo voy a venir aquí no y aquí voy a traer una morrita acá abrazadillos enverguicen esta madre y esto es el tanque de la gasolina ahí está este es la gopro la gopro para ahorita grabarles ahí mientras vaya para donde voy ahorita quería contar brevemente la historia de este yo le digo la patrulla no así 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 le puse pero es una motito es una es como una combinación de moto de patín y de bici porque trae es un patín pues lo trae motor como si fuera una motito y trae asiento de bici para muy raro pero está perro la neta yo cuando lo vi lo trae un vato ahí en vergüiza yo lo vi y dije tiene que ser mía esa madre y de repente que veo al vato acá lo camareo que sí que onda una chévere no es una chévere no pero sí camaría al vato pues y el vato no lo quería vender dije que cuánto quieres por el no que no lo vendo que no lo vendo y hasta que de repente se animó y de volada mijo la neta te lo vendo cupo feria de volada no le voy así cuánto me costó para que se queden con la duda pero pero es otro pedo pero esta madre no no venía así pintado yo lo pinté lo compré hace como ocho meses y con esto de la de la pandemia y todo esto pues se retrasó se la había llevado un mecánico que ocupaba el carburador y me desesperé y dije a su madre se lo quita el vato pues y lo llevó otro mecánico y el otro mecánico me dijo no pues que ocupa el carburador que verga pues lo que ocupaba pues y no lo encontré aquí en hogares y yo bien desesperado y ya pues pasó lo de la pandemia ya no fui al mecánico y se quedó un buen tiempo y de repente fui me dijo el vato qué tipo de carburador era y todo el pedo y ya lo encargué desde china y tardó como dos meses en llegar ya cuando llegó se lo llevé al compa y la tuba de volada la tuba y para los que no sepan que es un carburador esto es un carburador bien este es un carburador o sea que ahí pues hay gasolina este carro cuando yo lo compré el vato lo traía bien puteado era color era de este color así cromadito y cromado con rojo era bueno era color así pues como este cromado y yo pues ahí tenía latas de pintura lo pinté machín que había quedado bien bonito pero como estuvo un chingo de tiempo en el mecánico pues pues la neta que se dispinto hoy así y este yo también se lo puse el tanque la gasolina machilo ahorita no trae gasolina casi ahorita lo voy a echar y así miren hay un perro así estuvo el choco en esta madre que yo la compré hagan de cuenta que el vato lo traía pues iba era de cuenta su carro el vato iba acá lo veían vergüiza pasando y ya pues lo camaré al vato y ya le dije qué onda cuánto primero no quiso no después se jaló se lo compré y hagan de cuenta que ese día yo lo calé pues ese yo lo calé ahí cuando me lo llevo el vato y simón si se hace el jebol a la neta jalaba al vergüazo y al día siguiente lo prendía lo quise prender a la verga y ya no prendió a la verga no sé qué vergas pasaría pero pues ya gracias a dios anda al vergüazo y pues está listo para la ruta a la verga esta madre le gana la raptor y al buggy racer y a todos esta madre ahorita lo al no era una acción ahorita que ahorita voy a ir con el nax en film a ver qué dice no lo ha visto quiero ver que locales y lo voy a grabar a ver que a ver si no sea un vergüazo se repara esta madre pues las heleras de más acá las heleras de más acá y se repara más y no parece no sea un vergüazo pero ahorita vamos a ver qué raro les quería contar que hoy ando bien positivo acá grabando vídeos y la verga en la mañana grabé un vídeo y tengo un vídeo pero no lo terminé porque la neta fui al otro lado por eso van a ver con la misma camisa porque este vídeo lo va a subir después de ese pero es el mismo día pues hagan de cuenta que fui para el otro lado tenía una cita ya y grabé el vídeo en la mañana desayuné acá todo el pedo y la neta me margaría pasa de ver que iba a grabar dos vídeos allá en el otro lado y no más grabé uno y no lo terminé y la neta me bien margaron me puse a la verdad que chingona su madre ya lo quería venirme a méxico y después esta madre dije no pues tenía rato que quería grabar un vídeo de esta madre porque yo sabía que le iban a sacar la cura porque yo voy en la calle acá y la neta la gente se le queda viendo machine porque pues si llama la atención maciza esta madre es otro pedo la dieta y luego les paso quemando llantas los vatos hacia un lado se quedan bien picados miren ahí está el güey ahorita vamos a ir para allá con el nax en film y luego echar gota también luego enseña cómo se le echa esta madre porque no es así nomás si la gasolina tienes que comprar un aceite y luego echarle gasolina porque es dos tiempos no ahorita vamos y con el nax en firma a ver qué hice para que lo cale y a ver qué show que es verdad que es verdad no es tan lindo y luego yo lo voy a ver qué sé si no pasa y no me verso las épicas espero que hayan quedado perras si no pues porque mi primera vez y yo casi no les hace la editaria y eso ya me hagan comentar pero también son las épicas Pero ahora sí, vámonos con el Naxxen Film A ver qué hice Ya le eché gota a esta madre Ya le eché Ya le compré el aceitillo Y adivinan con cuánto se llenó Aquí tienen Tres segundos Para comentar ahí con cuánto Creen que se llena esta madre Hasta me sorprendió la neta A ver, un, dos Uno, cero A ver si comentaron Se llenó con quince pesos a la verga Con quince pesos pinche galón Y si, la neta yo digo que se aguanta No sé cuánto vaya a aguantar Pero si es algo, pues si no gasta mucha gasolina Esa madre Bueno, pues aquí vengo llegando Estoy cerca de la casa de este vato A ver qué dice No lo ha visto A ver si se sorprende o qué show Ahorita le voy a grabar cuando vaya llegando Y pues A ver qué onda Aquí está el poderoso Este se le echa así poquito Se le echa un chorro de este Y se le echa gasolina O sea que se llenó con quince pesos Están vivos Yo digo que sí aguanta machín Y pues se le echa un chorro de este aceite Que es para las motos de dos tiempos Los que saben de moto y eso Pues ya saben cómo está el show Y ahorita pues ya voy a ir a la casa de una acción Por fin, a ver qué dice A ver si se sorprende con la motona Aquí hay olea ya A ver qué me dice A ver qué me dice Mira lo que traigo ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? Con el patín Ahorita lo vas a calar o qué Trae un greñero Hace mucho que ni te veía Ni tío, que no lo veía Ahorita lo vas a calar A ver para que lo repare machín Aquí estoy compa este ¿Qué rollo? Un saludo ahí Un saludo para toda la raza Ahí que sigan El compa Alex de Tuna Es de Magdalena el compa Calense ¿Lo van a calar o qué? Aquí nomás Calense, calense En acción En acción Ahorita me fue tirado el verga Espero que no se Que no se acá No se quede tirado Aquí nos ven chingados Este barco ¿Cómo se te hizo? Otro pedo el patín Otro pedo el patín ¿Cala machine? Como nuevo Cala Calalo, calalo, calalo Calalo Puede caer Está bien bravo Está alterado Siento El patín El patín El patín muy bonito como te pareció muy bonita experiencia si me lo cambias por tu carro ahorita se hace caliente para que marianza a ver si quema para la gente que piensa que puro desmadre hacemos nosotros pues no, también vamos a chambear vamos a cortar esta selva que hay aquí a ver que show aquí viene el axel ahí está el compa compa Irving aquí andamos chambeando machín bien machín andamos chambeando diría el coludo pura verga no estoy haciendo nada nomás los estoy viendo pero miren que trabajadores hay para las nenas para las nenas que andan buscando acá muchachón puro trabajador aquí para que no batallen de volada dice mi compa que todavía sirve la cama como la ven que ahorita la vamos a meter para dormir en ella sirve todavía jajaja y la baica también que sirve machín dice está más mojosa que tu nudo mojoso que salió que salió ahí ya se culo no miren por ahora y pues aquí el video del día de hoy espero les haya gustado el patinón que le puse la patrulla y cual que andamos chambeando todavía antes de que se haga anoche pues ya hay que cortar el video espero les haya gustado denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo video vamos a darle con todo